Hoy se va a celebrar un oficio religioso, se reza en el Guairá justamente para la solución del conflicto generado en la gobernación. El propio obispo Valenzuela se va a hacer presente justamente en la catedral de la ciudad de Guairá y va a oficiar una misa para el transcurso de la tarde. Varios grupos religiosos dicen que van a estar orando también por la solución de este conflicto. Es así. Nosotros tenemos conocimiento de que muchas personas, muchos grupos, o sea, de diferentes agrupaciones, por llamarla de esta manera, rezan por la paz para que vuelva a la institución gubernamental, como así también en el departamento. Y otros grupos que rezan directamente por el ejecutivo departamental y por todos los funcionarios. Es así que en el día de ayer un grupo de personas se acercaron, nosotros estuvimos acompañando, estuvimos presentes, estuvimos también rezando. Y de esta manera se ha rezado por el gobernador y finalmente se ha hecho lo que se denomina la imposición de las manos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en la disposición orando? No, no fueron más de media hora, 45, media hora, 40 minutos. Me dijiste varios grupos. ¿Quiénes son los grupos que ya vinieron a orar? No, este es el primer grupo que viene a orar, pero como te mencioné, tenemos conocimiento. Porque evidentemente la gente te llama, te mensajea y manifiesta. Ahora estamos rezando por ustedes, somos la congregación del grupo. Lo quiero mencionar para no olvidarme de algunos, ¿verdad? Que manifiestan que están orando por el gobernador y como dije, por todos los concejales, los funcionarios, que esto vuelva a normalizarse por el bien de la ciudadanía. Bueno, así están las cosas. Un oficio religioso entonces en el transcurso de esta tarde, noche en Villa Rica del Espíritu Santo. Hablamos ahora.